Compadre, por acá, desde el pueblito de Tisonato, en la cantina de Cate 2022, compadre, saludos de los llaneros de Chihuahua, presente, compadre, presente. Y vamos a mandar esa bonita melodía para toda la gente chihuahuense, para toda la gente de Durango, para toda la gente bonita que nos acompaña en muy especial, para todas las amas, se llama Corrido de Chihuahua, compadre. Yo soy del mero Chihuahua, del Mineral del Marrán, que escuche este corrido, y alegre tengo a cantar, mi único es Chihuahua. De arriba a Durango también, hogares. Eres mi tierra corteña, mi india vestida de sol. Brava como un leonido, dulce como esa canción, o ese matiz y guagua. Esas fiebres, porque eras, y los vidos se matan. Brava como un leonido, dulce como esa canción, o ese matiz y guagua. Brava como un leonido, dulce como esa canción, o esa canción, o ese matiz y guagua. Brava como un leonido, dulce como esa canción, o esa canción, o ese matiz y guagua, que son los lindos. El Chihuahua, el bonito al Chihuahua Para Maríndez mi tierra Para manzanas el mañe Asanjeros, milla humana Y de la sierra a la tarde Y unito al Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se le vaya a olvidar Pa' que te vuela al Chihuahua Es valiente No brillar Gracias compadre por esos bonitos aplausos Desde el pueblito El Tizonazo en el Tecate 2022 Saludos a toda la gentecita que nos acompaña Apenas arrancando la tarde Y los llaneros de Chihuahua ya estamos presentes Para ustedes, para que disfruten En el momento en que nos vemos en el 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 que nos vemos en